sé que mi gente hermosa una pedacito de guerrero aquí estamos en vivo y en directo con pedacito de guerrero tirando de balas es del parque de irvan cheque sigue como está de perrosismo acá andamos en los cerros de irvan para todos los que no conocen irvan es aquí en el estado de california estos cerros mi gente me recuerdan a los cerros de guerrero chiquen como está por acá super perrosisimo nada más para que se den un quemón esto es a lo que yo le llamo sudar la gota gorda camaradas chequen lo que voy subiendo chequen uff chequen que hierbalay ni que hierbalay aquí es donde se siente hasta como que te quiere salir el corazón chequen pedacito de guerrero aquí es donde vinimos hoy con la familia caminar uff la verdad si estaba un poco está un poco inclinado está un poco altito chequen hasta allá abajo está el parque hasta allá es donde vamos tienen que regresar chiquen como está los cerros de california super perrosisimo y seguimos caminando chiquen hay chiquen y de este lado ya encontramos la ciudad miren qué preciosura chiquen hasta por allá no sé si se alcanza a ver está un lago un laguito ahí está la ciudad chiquen ahí adelantito está el frío chiquen pedacito de guerrero hasta por allá va la familia ya me abandonaron porque como vengo firmando no es porque yo esté gordo y no pueda subir sino que porque vengo firmando con las tripas en la mano tirando de balas misión cumplida mis camaradas chequen hemos llegado aquí el reto era subir la montaña perrosisima chequen ya se quita el final ya se quita la bajada chequen chequen como está de perrosisimo acá este es el mirador el mirador si puede ser el mirador para mirar lógico obvio este parque perrosisimo chequen ahí podemos ver un lago creo que aquí si ya se ve bien parece que se ve un poquito chequen está grandísimo este parquecito todo esto tiene sus cerros chequen para venir a caminar miren y hemos llegado hemos este cumplido el reto pedacito de guerrero subió subió la subida lógico pues si subió la subida si no no va a subir que suba la bajada y bajó como unas yo creo que unas 3 libras que bárbaro como está altísimo no dejen de lo altísimo el solesazo que hay acá ya sentía que se me salía el corazón pero ya saben que pedacito de guerrero con la pipa en la mano y tirando balazos chequen está muy bonito muy bonito ya saben pues que bueno para aquel que le gusta el cerro bueno yo todavía no me acabo sacudir el pueblo estoy apueblado pues y ya vengo subiendo aquí ya lo último dijeron los de mi pueblo bien asoleado vamos a llegar a ese parquecito perroncísimo ahorita vamos a llegar pero necesitamos bajar necesitamos bajar para poder llegar a ese lugarcito super perroncísimo ya estábamos allá abajo pero teníamos que hacer el reto de subir la montañita para así subir y así bajar de peso vamos a bajar por otro lado no por donde subimos chequen por allá se logra ver un un zopilote zopilote no sé si alcanza a enfocar bien la cámara contra dos se ve bueno estos son los caminos que hay para subir para bajar para subir o para bajar pues estos cerros estas montañas de aquí de Irving California chequen estos son como los caminos de guerrero como los caminos del sur como el camino del sur que va para guerrero chequen mi gente ya venimos llegando al parque perroncísimo chequen aquí está la entrada chequen como está de perroncísimo si sigo aquí chequen super super bonito chequen este es el parque y así está chequen así está el parque chequen hasta caballos hay miren le va un manojo de caballos ahorita pedacito de guerrero le va a mostrar alguna vez cierto este caballito que se ve bien violento chequen este caballito le va a montar pedacito de guerrero hola hola tochón chequen mi gente como está de perroncismo esto aquí sacan agua como los antepasados chequen pedacito de guerrero aquí está la carreta de Carranza aquí fue donde lo acerbillaron chequen chequen ahorita van a ver aquí fue donde lo acerbillaron miren acá está la carreta no se la vayan a creer es puro es puro este show chequen mi gente ahorita va a pasar el tren esta es la alarma para que no pasen los carros porque ya viene el tren omalia chequen el tren ese es el tren de aquí de Irvay chequen no se crean mi gente este es el tren pero el tren del parque ya está el camarada saludos pedacito de guerrero camarada hola hola chequen como conocen a pedacito de guerrero omalia ahí estamos simplemente empiezando a pedacito de guerrero son diferentes secciones aquí para andar con estas motonetas acuáticas o bicicletas acuáticas chequen mi gente ahí vienen los hijos de pedacito de guerrero saludos a la cámara saludos pedacito de guerrero hola chequen ahí van los retoños de pedacito de guerrero chequen ay 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 gato de balazos en las motonetas chequen andamos echando unos unos carreritas ay va que está bien duro para manejar estas cosas chequen como están media hora tengo que andar aquí mi gente ya googleando ya googleando investigamos como se llama esta cosa en la que andamos se llama aguaciclo así es como anda pedacito de guerrero chequen ya bien rendido si ustedes supieran como se cansa uno de verdad la verdad se cansa uno bastantísimo porque va uno manejando y este y está bien duro está bien duro por el agua chequen como fuera un tractor y tiene uno que irle pedaleando se imaginan ya subimos el cerro y ahora andamos aquí no pues yo pienso que ahora sí ya las libras ya se bajaron ya son demasiadas ya es hora de irnos a comernos un chicharroncito una asadita ahí estamos con gente como siempre tirando de balazos amalia amalia a la asadita